Música 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 Los cerros se ponen al azule y luego de la noche ya se ve brillar. Ahí desde la infancia cantando a la ronda me has visto jugar. Tu belleza que encierra un tesoro, canta parque hermosa en tu calderón. Con la Virgen, verena y bonita, nombre de los pobres, pura y celestial. Cantar, canta hermosa y tranquila, provincia norteña, tu gran devoción. Llegándose hasta parque hermosa y el río es un fondo. Todo el corazón.